Regresamos con Transmisión Especial 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 ¡Venga! Reggae music. ¡Venga! Reggae music. Reggae music. Reggae music. Reggae music. ¡Ajá! 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 ¡Gran champo! La rumba seria, la macabó bacteria, pues deja mi feria. Se vola la rumba seria, la macabó bacteria. ¡Arriba! ¿Quién llegó? Vengan tomo con su party, con su flow. Yo hagamos fibra safari. ¿Hay para quien? Para la lady de la party. ¡No escucho caramba! ¿Quién llegó? Vengan tomo con su party, con su flow. Yo hagamos fibra safari. ¿Hay para quien? Para la lady de la party. Agarro toda la tuya. ¿What? ¿What? Posando. Posando. ¿What? ¿Cómo te sientes? ¿A ustedes les gusta el danza? ¿A ustedes les gusta el danza de aquí? Las cosas de mi barra, todo el mundo bailando. Se brinda me down. 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 Todo el mundo brincando. Todo el mundo brincando, mi gente. Down, down. Así que va a mí. Y todo el mundo es tsunami. No, no. Amado. I бабi. Iglesias. O tal. Se brinda me down. A ti. O tal. Gritando, gritando, así que mami y todas moviendo el pután, el carnet no te gusta, mami y todas moviendo la cosa, es el rato bubán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las mujeres aquí hoy? Quiero invitar a Johan Muñoz, trombonista de baile latino. Un fuerte aplauso para él. Quiero invitar a Noé Mijares, del Arca de Noé y Desorden Público. Una bulla para él que hoy nos acompaña. Una bulla para todos. Rock and Music en la casa. Una bulla, están activas. Mira Rototón, suéltaselas. Hay una bulla para todos en la Caracas que está saliendo en vivo por hoy la TV. ¡Buy! ¡Sí va! Bueno, esto es reggae para que bajen para la playa, para Cuyagua, para Majagua y vayan escuchando la mejor música del mundo. ¡Reggae Music! ¡Esta canción se la conoce yo a todas las nenas bellas que están aquí esta noche! ¡A la mujer venezolana! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Sí! ¡Yama! ¡Parce! ¡Dance rock! ¡Todo! ¡Esta canción se la conoce yo a todas las personas! ¡A la mujer venezolana! ¡Puede que la canción se la conoce yo a todas las personas! ¡Venezolana! La vida mía Síguana, sí, síguana Nena, ven a mí Girl, ven a mí Nena, ven a mí Síguana, sí, síguana Ey, síguana, así es por siempre Ey, síguana con my lady Si quiere, vivimos en la playa Oh, nena, si quiere, vivimos en montaña Contigo, la vida Se vive mejor Contigo, no necesito La luz del sol Nena, ven a mí Girl, give me some TLCs, you know Girl, ven a mí Regular roots Nena, ven a mí Síguana, sí, síguana Nena, ven a mí Oh, girl, ven a mí Nena, ven a mí Síguana, sí, síguana Mi canto por ti Se multiplica Mi canto por ti Si fuera De Panamá hasta las Antillas Una bulla Caracas Una bulla Caracas Suena ¡Viva! Contigo, la vida Se vive mejor Contigo, no necesito La luz del sol Nena, ven a mí Nena, ven a mí Reggae, lady Nena, ven a mí Nena, ven a mí Reggae, lady Reggae, music Nena, ven a mí Nena, ven a mí Oh, yeah Girl, la ven a mí Oh, yeah Nena, ven a mí Y con ustedes Ando a mi puerta Ando a mi puerta En la guitarra Una bulla Y amo Contigo, la vida Se vive mejor Contigo, no necesito La luz del sol Que veo Nena, ven a mí ¿Cómo se siente? Nena, ven a mí Reggae, music Nena, ven a mí Síguana, sí, síguana Nena, ven a mí Oh, girl Ven a mí Nena, ven a mí No, 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 no No, 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 no Sumame, sumame, sumame Freya Quino en el bajo Abelardo Boleño en la batería Báilaselo, báilaselo ¿Saben cómo se baila el reggae? El reggae se baila feo Ready, Sasha? Hey ¡Gracias! ¡Gracias! Esta gente está apagada, está apagada. Nena, ven a ver. ¿Qué dice? Oh, qué verdad. Ven a ver. Está tripeando. Nena, ven a ver. Dile algo a esta gente. No, 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 no. Viste, yo veo que esta gente está apagada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes están activos o no? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¿Les gusta el gran tombo? Somos caraqueños. Venimos del paraíso recogiendo gente de La Guaida, de Guarena, Huatire, tocando en Caricuao, Katia, en todas partes. Cuyagua tuvimos en Semana Santa haciendo el reggae music venezolano. Esta noche aquí estuvo Israel y Valbreyesho en el gran tombo. Viene en Huilacay. Una huya por Huilacay. Talento nacional. Tres. Ya, mamá. Yo quiero ver si de verdad están activos o no. Calma, pueblo, calma. Ey, ey, no le peguen, no le peguen, no le peguen. Calma, calma. A ver, yo creo que a mí me hace más caso que a ti. ¿Cómo dice? A ver, llámale a todas las nenas, ¿viste? ¿Tú crees que la nena te llame? Nena, usted tiene que decir, ven a mí. Que la, ven a mí. Esa es cocha. Nena, ven a mí. Yo creo que mi coro lo hace mejor que el coro de Peter. ¿Quién está conmigo? Dice. Si Juana, mi niña, you say. Whoa, whoa. Si Juana, mi niña, you say. Whoa, whoa. Si Juana, mi niña, you say. Oh, whoa. Viste, viste, no me tienes video, papá. Te las tengo robadas. Nena. Ahora, acá en el toro con X. Nena. Ven a ti. Y a Juan. Haciendo trampa. Nena. Ven a ti. Gracias, Caracas. ¡Gracias, Caracas! ¡Gracias, Caracas! ¡Muchas gracias! Gracias por esos aplausos. Humildemente Grandomba haciendo reggae. Y en la batería tiene a Abelardo. ¡Bolaño! Esos son nambores de nuestra tierra. ¡Uno huyo con los nambores venezolanos! ¡Bolaño! Ahí con las manos. ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Bolaño! ¡Gracias! 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 Creen en tu valor en la fuerza de tu corazón y cree en amor da tu amor y perseguir amor sin malas intenciones ni falsedad, solo buenas vibraciones es divina creación, liberación y evolución Ya eres tú, ya eres tú, ya eres tú Ya eres tú, ya eres tú, ya eres tú No somos luchas, no me escuchas Me ayudas a revelar, no faltas La realidad afronta la buena realidad Saber que se puede, que nos conviene Que el cambio viene Si la quito del poder de nuestras amas Nuestro amor está ya Nuestro amor vive ya Nuestro amor está ya Nuestro amor vive ya Ya, 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 ya ¡Una burla! ¡Lanca Dicic! 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 ¡Lanca Dic! ¡Lanca Dicic! 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 ¡Sl。 ¡Lanca Dicic! ¡Lanca Dicic! ¡Lanca Dicic! ¡Lanca Dicic! ¡Lanca D Es ducio, es fácil, escucha esta verdad Cree amor, da tu amor y recibe amor Ya es luz, ya es luz, ya es luz Ya es luz, ya es luz, ya es luz Dice que va creciendo, vete con el cielo Rastafari, Siaucarima, Babilonia, Habana yendo Sin dedicar, sin caridad, gran toro en hermandad Vacila este mensaje, va a meter el ángel Nuestro amor está en ya Nuestro amor vive ya Nuestro amor está en ya Nuestro amor vive ya Ya, 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 ya Gracias mi gente, con este nos vamos Arroba el Gran Tombo Tombo Celebration Comienza la locura, quiero verlo brincando, 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 brincando Sí señor ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la gacha? Arriba, 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 arriba Gran Tombo Gran Tombo Oh, ese gran Tombo Oh, ese gran Tombo Oh, ese gran Tombo Oh, va a deshacer Bueno, como sigue el barrio, empieza Las nenas bailan y los panas a vacilar Baila feo, baila feo El viento viene y el viento se va Por la frontera El hambre viene y el hambre se va Por la carretera Por la carretera El hombre viene y el hombre se va Sin más razón El hambre viene y el hambre se va Por la carretera Ya viene el hombre Por la carretera Ruta Babilón Por la carretera Ya se va el hambre Por la carretera Ruta Babilón Por la carretera Por la carretera Por la carretera Llega el Gran Tombo Así que el party va a comenzar Desde el baile party A comenzar, lindú Las nenas bailan y los panas a vacilar A vacilar, eso en la Caracas Llega el Gran Tombo Así que el party va a comenzar Desde el baile party Para pitear, lindú Las nenas bailan y los panas a vacilar A vacilar, porque es el viento El Gran Tombo Está comenzando Esta rupita que no va a parar Tocamos rugby Bailamos, danza Oye mami, ¿no vas a gozar? ¡Una bulla como acá! ¡Afora gente que no busque! ¡Uy! ¡Uy! Yo canto la casa muy bien ¡Uy! ¡Uy! Las varitas míos dancinan sin quina ¡Uy! Arriba, 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 arriba Escuchando como viene el DJ Esta rupita te entretiene Tú lo bailes, tú lo goces Venezuela ¡Uy! Y esto que es mal, esto es rugby Lo que leo, canta pa' ti Raga Lo que Freddy baila pa' ti es rugby Lo que Anthony tiene aquí Raga Lo que toca Reina Reina Luis es rugby Lo que Abelardo saca pa' ti Raga Lo que ustedes escuchan aquí es rugby Lo que tomo Dragon like this Raga 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 ¡Ese gran topo! ¡Uy! 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 Llegó el gran tomo, el party va a comenzar. La nena baila aquí, los panas a vacilar. Oye, me llegó el gran tomo, el party va a comenzar. La nena baila aquí, los panas a vacilar. Y reggae con talento, y no comemos cuentos. Y yo te digo la verdad, ma, no te meto. Y si se siente mal, le damos un tratamiento. Ruta en la galeza y noche con sentimiento. Aquí traemos cultura y literatura. Y le cantamos mal de la vida y se apora. Y no somos violentos, ¡están activos! El buen reggae, lo que leo, canta pa' ti. Rocka, lo que Freddy, baila pa' ti. Es reggae, lo que Tony tiene aquí. Rocka, lo que toca Reina, Reina, Luis. Es reggae, lo que Abelardo saca pa' ti. Rocka, lo que ustedes escuchan aquí. Es reggae, lo que Chavo, Dragon like this. ¡Vamos, Dragon, Bolivar! Gran Tombow, ese gran tombow. Allá atrás. Ese gran tombow. Oh, ese gran tombow. Oh, ese gran tombow. Gran tombow. Ese gran tombow. Y otro poco como Rambo, con la gaga del gran tombow. Mi media de rombo, mi jumbo y mi mambo. Ay, y no hay que enciopo. Pa' que con mi congo yo prenda la conga en tom. Como el pironco o el paracaibo. Flows lo que traigo, el tronco, en milonga, malaga, buen tango. ¡Una bulla! Esto es reggae, lo que lejo canta pa' ti. Rocka, lo que Freddy baila pa' ti. Es reggae, lo que Tony tiene aquí. Rocka, lo que toca Reina, Reina, Luis. Es reggae, lo que Abelardo saca pa' ti. Rocka, lo que ustedes escuchan aquí. Es reggae, lo que Chavo, Dragon like this. Muchas gracias, buena noche. Grand tombow. Oh, ese gran tombow. Es el grand tombow. Oh, ese gran tombow. Muchas gracias. Senacaraca, gracias. Ha sido un placer para nosotros. Qué gran honor estar aquí esta noche. Nos vemos. ¡Una bulla! ¡Una bulla! Gran tombow. Si. Muchísimas gracias. Gracias Caracas. Buenas noches. Regálenle una bulla al gran tomo Suena Caracas Hoy Caracas suena reggae, suena danjol Y yo quiero saber aquí dónde está la gente que baila danjol Hay varios, hay varios danjoleros por ahí, claro que sí Y yo quiero saber en Caracas Cómo está la energía esta noche Para recibir a nuestros artistas Que siguen aquí Escuchan, ¿me están escuchando? ¿No se escucha? Si se escucha Ahora tenemos un BJ, el BJ Palmer El que pone las visuales toda la noche Y él me dijo que este es el momento de hacer la prueba de la energía Así que ahora vamos a dividir el público en tres secciones Y vamos a ver, según este logo de Suena Caracas Cómo está la energía en cada lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!